El pitazo del árbitro que arranca todo. La mandó a guardar desde el estacionamiento. Es increíble la potencia que tiene para pegarle así a la pelota. Era tanta la distancia que era imposible que la metieran entre los tres palos. Y sin embargo fue adentro. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario, no le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco.